El Club de Fútbol Córdoba FC ha regresado a los entrenamientos de cara a lo que será su participación en la Liga Nacional Escochabán. Román Hernández Barrientos, director deportivo, comentó al respecto. Sí, tuvimos la semana pasada una conferencia virtual con el señor Armando Muñoz y él nos avisaba de una fecha tentativa 11 de septiembre, por eso es que se nos apresuró el regreso. Pero es como fecha tentativa, sabemos que esta puede variar también, puede ser prolongada o puede realmente empezar ese fin de semana. Dijo que hay un proyecto importante que será detonar dos categorías más, las cuales están en análisis con los directivos y dueños del club. Exactamente, el plan proyecto es trabajar en esas tres categorías y ahorita estamos en las pláticas con los directivos y dueños para empezar unas dos nuevas categorías, sub-9 y sub-11. ¿Estas serían también federadas, entorno federado? Sí, 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 lo que queremos hacer es nos proporcionar al jugador, al niño y al papá, un equipo federado, un torneo federado y toda la seguridad con entrenadores capacitados. Señalan que están realizando todos los protocolos necesarios de seguridad con los niños para que ninguno se pueda infectar del COVID-19. Antonio García, RTV, Más Deportes.